Vale chicos, pues estamos aquí en unos videos de los juegos del hambre Y vamos a ver que tal nos va Aquí con mi amigo Pinche, el pedo es que esta madre está bien chiquita wey Cobrón Tarado Pues nada Qué pedo, este wey se salió La arena 12 comienza Mierda Ya están llegando un poquito más de jugadores, valen madres La arena 6 Vale, 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 vale Gamer 17 Saludos, grabando Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Me acaba de llegar un mensaje Vale, 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 vale Putos suscriptores ¿Quién es ese negro? No mames Dice Pregúntame, las vamos Lo vamos Gamer 17 Vale, 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 vale Vale Damos un buen juego Juego Aunque Creo que Villaré Luego Baja ¿Qué quiere? Vale, 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 vale Puta madre Puta madre ¿Qué hora se empieza esta mierda? Eh, es un primer video en... Arena... Arena 1, vete Eh... Entonces Alianza Va, ya estás ¿Dónde estás? Es más Vale Vale, vale Ok Ya están llegando un poquito más Me están diciendo que Alianza O la verdad no sé dónde está este güey Ok Al lado mío no está Eh... Creo que ya te vi Ajá, ya te vi Eh... Ok Ok, 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 ok Ok, chicos Ok, chicos Espero Vean Este Video Vale, vale, vale Ya empezó, ya empezó Vale, 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 vale Me cago, me cago, me cago, me cago Vamos, 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 vamos Que se me está trabando el fuego Y vaya por dios Vaya por dios Tu, 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 tu Camina, 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 camina Y vamos a esperar lo más pronto posible Ah, no agarramos los pantaloncillos Qué pindijos, cabrón Ok, ok, chicos Pues nada, 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 nada Nada, aquí está un cofre, aquí está un cofre Vientos, 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 vientos Que no puedo agarrar de eso Oh, chaval, oh, chaval Me matan, me matan, me matan, me matan Me mataron Puta madre Ok, ok El pedo A ver, vamos a salir de aquí Porque Se me está trabando No sé qué pedo con mi amigo Ya estábamos Los dos Gamer17 Gamer17 Creo que ya me están conociendo Gamer17 Soy sub ¿Dónde estás? Hey, muy buenas Hey, hey, muy buenas amigo Saludos Vamos Aquí estás Para este cuate Bueno, pues ¿Qué pedo? Vamos a... Pásame tu Skype ¿Dónde estás? Claro Eh... Eh... Murielux 94 Seador a la 17 Ok, ok, ok Este cuate ya me conoció Los flotantes serán eliminados en 20 segundos Ok, 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 ok Eh... Lupita inspiró en el Face de mi mamá Y Skype también Va... Lo... Lo... La verdad no sé qué pedo Eliminados en 136 Seeds flotantes Espinosa Minion Mini Minimon Ah, eso es Minimon Qué pedo Pues bueno Este gameplay La arena 17 comenzado Entonces estamos haciendo pendejos aquí Dice la arena 16 La arena 6 Team 17 Ah, no, nomás dice Team Ya estoy ilusinando A ver, a la 3 no voy Eh... Voy mejor A una que está por acá Ok, la arena 3 La arena 16 comienza Un chabón Un chabón 16 16 30 segundos Verde Tampoco Pues no sé qué pedo Y además La... A la 1 Comenzó Vamos No, 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 o sea La arena 16 ha comenzado Tú eres el número 1 De la cola Vale, 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 vale Ok, ok, ok Acuerdo, espera Ah, ah, ah Vale, 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 vale Juegos de la arena 7 Comienza en 30 segundos Oh, pero no quiero A ver Betis en 30 Tierra A la 7 A la 7 Arena 4 finalizado Y ya está esperando jugadores Y ya está esperando jugadores Y entonces nos metemos A la 4 Igual y no me dejes, ¿sabes? Sí, ya Ok, 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 estamos aquí en la... Creo que... Creo que esta ya viene Gamer 17 se unió, no sé qué Dice... Van al centro Ven al centro Pues bueno ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? ¿Quién se metió? La arena 15 ha finalizado La arena 15 ahora está esperando La arena 15 ahora está esperando Bueno, chicos Grabando... Chicos, 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 chicos Grabando... Gameplay Manden... Sus... Saludos Aprende a escribir A ver, a ver... Para empezar... Dice... ¿Cómo te llamas en YouTube? Gamer17 ¡Qué pendejo! O sea... ¡No mames! A ver, a ver... Saludos... Minimon Un saludo para Minimon Que es suscriptor Eh... No sé si ya está aquí adentro Oh, ¿Quién se metió para YouTube? Team Team Yo Team Oye Team ¿Quién es Team? Team Turner Eh... Soy SubGamer17 Eres un puto pro Eres un puto pro Papi Cholumaster Papi Cholumaster ¡Qué pedo! Derk Gamer Ok... Papi Cholumaster ¿Qué onda contigo, güey? Bueno, no sé qué pedo Dice... ¿Cuántas citas tienes? Vuestro video ¿100? Apenas... 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 Subiré... Estoy grabando... Estoy grabando... 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 Este... Video... Eh... Oye, cuando empiezas nos vamos atrás de... ¿Qué pedo eso? Ok, ok, ok... Eso ya no... El juego comienza en 20 segundos... Vale, chicos... Vale... 10 segundos... Vale... 10 segundos... Vale, chicos... Vale... 10 segundos... El otro team... Vale, 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 vale... Me voy al de hacia allá... 4, 3, 2, 1... Vale, 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 vale... Vale... Uh... Uh... Empezamos bien... Empezamos bien... Nos ponemos esto... Nos ponemos esto... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ahí menos se encuentra en YouTube... Un chaval... Un chaval... Un chaval... Un chaval... Un chaval... Corremos... 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 Nos escondemos... Ponemos esto... Subemos aquí arriba... Y por aquí tiene que haber otro cofre... Nos equipamos... Vamos a equiparnos con las botas... Ya se están dando en su madre... ¿Qué pedo? ¿Por qué? Me quieren matar... Todos contra mí... Eso no tiene chiste... 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 Aquí me voy a ocultar... Y me voy a agachar... Hijo de perra... Este güey... Qué pedo... Ok... Ok... O sea... Eh... No tengo mucho... Sí... Que digamos... Ah... Qué chingada madre... Dice... ¿Cuándo inicia? Eh... Hola... No mames... Me dices... Tu canal... Raze... Raze... En la 2... Vamos a la 2... Vamos a la 2... O sea... Nos vamos a dar por vencido... Bienvenido a... Ok... Uuuu... Hay que pillar rápido... Saludos... La verdad... No mames... No... No sé jugar... No... Toro.... No... Uh... Uuuu... Uuu... Uuu... Uh... Uh... Uuuu... Les invito a... A... darse una vuelta por mi ganador valor, valor gamer 17 olis, ese güey olis, olivis olivis rata, rata tu madre se unió en la arena 15 potente, pues cae para rayos también me llamo así entonces a las 7 pues aquí se está uniendo la dale negro empieza la partida usen, saca, bot diamantes boten, boten por paz, estoy grabando estoy grabando, sacan, estoy grabando gracias que pedo que pedo, no el juego comienza en 30 segundos vale, 30 segundos 30 segundos y su amigo su amigo grabando vale, 20, 20, 20, 20 todos ansiosos, todos ansiosos 17, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 5, 4, 3, 2, 1 1, 1 me la quitan, me la quitan, me la quitan, me la quitan me la quitan me la quitaron me cago bueno, 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 bueno bueno, 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 bueno vámonos, vámonos me quitaron algo, me quitaron algo, me quitaron algo, me quitaron algo y ando solito mucho 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 yo estoy a venir a traerlo no 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 puras botas puras botas chaval no tengo que me encuentre me enchufo este ya me enchufo este wey ya me vio oh no mames ay no mames quien era ese wey si me muere bueno chicos pues vamos a desconectarnos de aquí vamos a irnos a otro juego bueno es más aquí vamos a dejar pequeñisimo pequeñisimo gameplay en el cual había yo dicho que iba a estar con mi amigo pero no se que paso espero que pues no bueno chicos pues vamos a dejar aquí el gameplay espero que les haya gustado sus amigos gamer 17 y suscribanse y a ver si algunos de los que me dijeron que me conocen aquí y pues nada que vean el video no y que comenten si es que les llegó su saludo y poco más entonces un saludo un abrazote y chao chao un saludo un saludo y